¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Barracuda, barracuda! ¡Los conocemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡En la ola, chaval! ¡Qué susto! ¡Mírala! 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 ¡Tiradle ahí! ¿Dónde lo pusiste? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala, chicos! ¡Mírala! 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 ¿Qué te pasó? ¡No pasa nada! ¡Esto es el preámbulo! ¡Mírala! 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 ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Vámonos! Que no venga un barco ahí. Barracuda, barracuda. Cogerme el gancho. Uy, que barracuda, niño. Espera. Mira, viste, 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 que salió debajo. Mira, viste, 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 que salió debajo. Mira, mira, mira otra. Mira otra, mira otra. Mira que bocao, mira que bocao le ha dado. Mira que bocao. Coge el líder. Coge la bien. Cuidado, cuidado con la potera, cuidado con la potera. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, que ya la tengo. Solo se mueve. Mira que bocao le dio, chaval. Salió de abajo a la gorda. Again, again. Espera, espera, espera. Esto está resbalando. No se preocupe. Dios, qué pepino. Mira que bocao le ha dado, eh. ¿Veis? Esta barracuda. La tocó una. Mucho más grande. Al llegar abajo. Pedazo de mordisco que le echó la otra. Mira que mordisco le pegó, eh. Por poco la corta al medio, eh. Mira, mira, mira. Increíble. ¿Habamos, chaval? No, no, la otra barracuda. La otra barracuda. La otra barracuda. Aquí, en las rocas. F***. Oh, sí. Bien. Gracias. Gracias. Wow. La ha pegado, la ha pegado otra vez. La ha pegado algo que me la ha frenado y no se ha clavado nada. Vamos. Oh. Vámonos. Es tu…. Cállate, ya. ¿Viva la otra? Ya ha pegado esa carrera. Mira, un ataque, mira, un ataque, mira. Mira, está detrás, mira, está detrás, mira, voy a Japonft, mira. Mira,ified las bolas de cerca. Filhar, que por la época. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Y cómo lo coge así? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¿Todo en el piso? ¡Sí! ¡El carro de charco es mío! ¡Es con mi parco de barco! ¡Ayuda, hermanos, hermanos! ¡Suscríbete al canal! Tearina, Valera Esquicorde principal Bienvenida, Valera 답ina Gracias por ver el video